Hola amigos, hola amigas. En este vídeo, el portador de la rueda desea compartir con ustedes, la reseña de dos cuentos del gran escritor ucraniano Nikolai Bobon, 1808-1852. El primer cuento se titula, Diario de un loco. Narrado en primera persona. El tema del cuento es la discriminación que sufre el oficinista Accentí por pensar diferente, por cuestionar a la sociedad. Todo sucede a causa de una mujer. Sí, él pretende enamorar a la hija de su jefe, el cual es aristócrata. Accentí no tiene amigos, solo compañeros que lo ignoran. Uno de ellos lo reprende, le dice que como se atreve a poner los ojos, en la hija de un hombre importante. Pero a pesar de esto y de su edad no se desanima, y sigue interesado en la hija del jefe. Incluso para saber más de ella, roba correspondencia de un modo muy raro. Gracias a las cartas que robó, se entera de que los aristócratas son personas como él, bailan, estornudan, etc. Y pero los intereses, la ambición, las modas, rangos, los hace insoportables, antitolerantes, agresivos, discriminadores. A la mujer la cazan a la fuerza, por razones de dinero. El gran Accentí a los políticos no quiere verlos ni en pintura. En términos generales crítica a todos los gobiernos del mundo, por inventar cargos intangibles, abstractos, por ejemplo. Se reyó general. Este gran cuento de Gogol me recuerda a Orwell, y su 1984 y, al proceso de Franz Kafka, por lo siguiente. El personaje principal, en este caso Accentí, es incomprendido y, separado por oponerse a la sociedad, por alejarse de convencionalismos, de lugares comunes. Todo un anarquista, un rebelde. Como en querido público la vida sigue igual, la humanidad sigue dividida por el dinero, por los... convencionalismos, y las reputaciones. Y los políticos siguen haciendo de las suyas, igual de detestables. El segundo cuento se titula, Nochebuena. El tema es la presencia del mal, del diablo en la víspera de Navidad. El diablo trabaja incluso en ese día tal lleno de alegría y villancicos. Se roba todo lo que sea luz, incluyendo la luna, para dejarnos en la oscuridad total. El personaje principal es un joven herrero, talentoso, honesto, perseverante, muy querido por la gente del pueblo. Este joven era hijo de una bruja promiscua, y a pesar de eso quería formar una familia y, era creyente, cumplía todos los preceptos religiosos, como ir a misa, confesarse, etc. Y... Él se enamora de una muchacha vanidosa, que lo desprecia por ser de clase humilde e hijo de una bruja. Aún así hace todo lo posible para conquistarla. Incluso se enfrenta al mismísimo demonio y, al estado sin temor alguno. Gogol. También nos muestra al diablo en la gente que no trabajaba, que se la pasaba difundiendo rumores, bebiendo y durmiendo y, adulando a la aristocracia. En gente vanidosa que sólo piensa en lujos, y comodidades, en acumular riqueza a como de lugar. En este buen cuento encontraremos personajes históricos. A la emperatriz Catalina la Grande. Y muy bonitas imágenes del cristianismo. Así es, querido público todo sigue igual, creo que exactamente igual, la eterna lucha entre el bien y el mal, luz contra oscuridad. Gente perezosa, convenenciera, y por otro lado gente buena, trabajadora. El diablo, es decir las tentaciones acechando en todo momento, y en cualquier circunstancia. Probablemente Gogol nos quiso decir que a pesar de la ascendencia, de los genes, la vida, nos da sorpresas con los hijos. Para concluir una frase. Somos pecadores, nos atrae como a todos lo prohibido, Nicola y Gogol. Espero les haya gustado este video. Recuerda. No dejes de leer, no dejes que decaiga la imaginación. Se despide de ustedes su amigo Ricardo, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.